Y según el Procurador General de la Administración, Rigoberto González, Panamá no necesita una nueva ley de transparencia. Panamá no necesita una ley de transparencia porque ya la tenemos. Y es una buena ley. No es una ley perfecta, pero es una buena ley. Y lo que nosotros señalamos es lo siguiente. No necesitando en este momento una ley, no debe haber tanto apuro en reemplazarla. Pero lo que debemos hacer es lo que corresponde, que esa ley se cumpla. Si no se está cumpliendo, ¿por qué la vamos a reemplazar? ¿Y por qué no se está cumpliendo? Porque es una buena ley. Es una ley que permite lo mínimo que exige el ciudadano. La posibilidad de tener acceso a la información de carácter público. Pero además de exigirle rendición de cuenta a los funcionarios. Así que soy de esa opinión. En el evento en que hubiese una necesidad que se justifique, en el sentido que haya que revisarla, ya sea para modificarla, para mejorarla, o ya sea para derogarla y reemplazarla por otra. Como que el criterio, ahí lo dejamos expresado en nuestra opinión, que ese es un tema de tal relevancia, de tal significado, que debiera dejarse ese para el próximo periodo constitucional. Lo que no es conveniente porque estamos en temporada política. Sí, porque es que la pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ¿cuál es el apuro? Si ya tenemos una buena ley, ¿cuál es el apuro? O sea, dejemos la ley como está y lo que debemos es nosotros, los señores públicos, cumplir con lo que ahí está. Fíjense que uno de los cuestionamientos que más se hace es precisamente eso, la poca transparencia, la poca rendición de cuenta, la poca posibilidad de tener una respuesta oportuna a peticiones que se hacen con respecto a que se les suministre tal o cual información. Y por eso es que el problema no es la ley. El problema es que la ley es incómoda para quienes no quieran cumplirla. Y por eso es el problema en este momento, en que consideramos con todo el respeto, porque sé que la Asamblea tiene toda la legitimidad democrática, tiene toda la legitimidad política para seguir cumpliendo sus funciones. Pero este tema, en nuestra opinión, debe ser un tema que se debe dejar para el próximo periodo, que vamos a estar entonces en otra realidad política.